Estamos de celebración porque nos sumamos a todos los aniversarios que están cumpliendo distintas organizaciones, distintos grupos que surgen de la universidad. Decíamos, el coro está cumpliendo 10 años ya de trayectoria y también el 1 de septiembre de Olimpiadas Especiales cumplió 30 años. Estamos nosotros dialogando para eso, para abordar este tema con uno de los integrantes del equipo que trabaja diariamente en esta área y es el profesor Claudio Arusa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Claudio, 30 años y vos me comentabas fuera del aire que hace 26 que te sumaste el proyecto. Exactamente. Circunstancialmente tuve una relación corporal y yo tenía que hacer una actividad distinta para la realización de un trabajo monográfico en una asignatura y se me ocurrió hacer un proceso de enseñanza, aprendizaje en niños con síndrome de Down y bueno, a partir de ahí me despertó el interés por el trabajo con esta población y lo primero que tenía, obviamente, dentro de la propia universidad, el área de Olimpiadas Especiales. Así que me incluí como voluntario en ese momento. Todos los docentes que estamos en este momento, que somos seis, hemos sido voluntarios del área. Es un área muy fuerte en el trabajo de voluntariado y esto fue, como te decía recién, fines del 89, principios del 90. Es un área interdisciplinaria, hay profesores de Educación Física, como es tu caso, y de Educación Especial. Sí, en este momento hemos conformado tres de Educación Especial y tres de Educación Física. Pero bueno, en la cuestión de los voluntariados, vienen de diversas carreras, de todas las facultades prácticamente hemos tenido en este trayecto de años, voluntariados. Por supuesto que las dos carreras que más brinda voluntarios son Educación Física y el Departamento de Educación a través de la carrera de Educación Especial y Psicopedagogía. Comparando, Claudio, es inevitable en este trayecto, tantos años. En esos inicios, ¿cómo se presentaban Olimpiadas Especiales a lo que es ahora? La verdad que hay mucha diferencia en el sentido de que tener que explicar a cada uno de los actores propios de la universidad en ese momento de cómo existía un área que atendía a una población en situación de discapacidad a modo de extensión. Realmente hay mucha gente que no lo entendía en ese momento. Entonces nosotros tenemos que no solamente atraer a la población en sí para la cual trabajamos, sino tratar de ir cubriendo o abriendo puertas en esta cuestión del entendimiento como una institución, universidad, y trabajar con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, que nosotros siempre fue el fuerte en cuanto a la cantidad de población. Recién en estos dos últimos años hemos hecho una apertura distinta. Tenemos, aparte de la población, de lo que respecta a Olimpiadas Especiales en cuanto a discapacidad en la actual, concretamente hemos incluido el basque en silla de rueda para personas con discapacidad física, hemos incluido el fútbol silencioso que es para personas con discapacidad auditiva, tanto varones como mujeres, y ahora unos tres meses hemos abierto un espacio para personas con discapacidad visual. Pero imagínate todo esto, en su principio, en todas personas con discapacidad intelectual. Entonces en el mismo interior de la institución hacía un poco de ruido esa cuestión hasta que, bueno, imagínate, se fue como sola abriendo camino el área y, por supuesto, fue un trabajo continuo, progresivo. En su inicio éramos tres docentes, si no me equivoco nada más, hicieron un fuerte trabajo de voluntariado y fue progresivamente, según la necesidad de cómo iba creciendo el área, de poder contar con más cantidad de docentes, con un acompañamiento, en ese caso, institucional muy importante, a partir de la dirección del deporte, que es donde nosotros dependemos, y los secretarios del bienestar, a pesar de los cambios que ha habido en todos los secretarios del bienestar, siempre apoyaron el proyecto y así mismo a nivel rectoral. La verdad que en ese sentido nunca hemos tenido problemas, ¿no? ¿Y también fue progresiva la participación de las personas con capacidades diferentes? Sí, seguramente, han ido variando. Nosotros, en este momento, tenemos del inicio, o sea, porque esto, hay que aclararlo, o sea, el año 85 se inicia con un grupo de voluntarios de educación física y educación especial, donde solamente pedían el espacio para hacer la actividad, los días domingos, jornadas, ¿no? Y después, ya la propia institución era espacio y material, y ese grupo fue como creciendo, y tenemos hoy tres de nuestros actuales integrantes, fueron fundadores de aquel entonces, todavía siguen haciendo actividades. Y, bueno, y eso fue variando según las perspectivas de conocer el área y también de las instituciones y familias que se iban integrando y, bueno, y tomaban esto como una alternativa de un club para los integrantes de Olimpíadas. Entonces, ya no era basto una jornada por semana los días domingos, si no era necesario un día más de semana, y, bueno, y hoy tenemos actividades los lunes, en diferentes actividades que son deportivas, recreativas, expresivas y campamentos mentiras, tenemos actividades lunes, martes, miércoles, jueves y sábados. Donde se, digamos, diferentes actividades como son la obra de teatro, como son la parte del programa de radio que sale por el 97.7, la producción del programa, que es el único programa que sostiene la producción de taller, ¿sí?, para poder salir al aire en otro día. Siempre lo hizo de esa manera. Y después la actividad deportiva según las edades y posibilidades de los chicos en diferentes horarios, ¿no? Es parte del Pantalla Libre Mariana Melano. Ella tiene su espacio aquí en el programa y siempre cuenta y con tanto orgullo, ¿no?, que desde que tiene uso de razón ella participó de las olimpiadas especiales. Claro, parece que debe tener unos 15 años de participación de estos 30. Y lo sigue haciendo, de hecho, desde el taller de radio. Sí, sí, sí. La posibilidad de olimpia solamente está haciendo el taller de radio. Antes hacía actividades recreativas. Estamos viendo ahí las imágenes justo del trabajo que están realizando ellas. Y es un espacio que, imagino, ese efecto contagio, ¿no? Ella se ha apropiado de las olimpiadas. Es parte de su vida. Sí, sí, sí. Los chicos lo toman, en muchos de los casos, como lo más importante que desarrolló en su vida. A partir de lo cual, en algunos casos, también funcionan el resto de sus actividades. O sea, familiarmente hablando, en algunos casos, tomen. Bueno, si no haces correctamente esto, olimpia se te reduce. Lo cual a nosotros es una pelea en buen sentido de la palabra que tenemos con los padres, ¿no? Sí, sí. Y eso para nosotros es un momento importante porque realmente son, digamos, te das cuenta que tienen el comisito puesta y están permanentemente pendientes de las actividades y la participación en cada una de las posibilidades que se le va abriendo como área, ¿no? Claudio, tienen, imagino, varios proyectos a futuro que voy a pedir que me los cuentes así brevemente. Pero mañana, puntualmente, es un día especial también. Mañana, 6 de septiembre, tenemos un evento de atletismo inclusivo donde va a haber alumnos en pista, personas en situación de discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad. Alumnos del nivel medio, ¿sí? Que siempre nosotros estos últimos cuatro o cinco años estamos haciendo actividades siempre de carácter inclusivo. Y también va a haber alumnos de la carrera del profesor de Educación Física participando en el evento deportivo concretamente. Porque después tenemos alumnos del profesor de Educación Física que van a actuar como voluntarios en la organización general. Y en este momento estamos plenos con eso. Tenemos más de 180 pre-inscriptos, tanto de la ciudad como de la zona, que van a venir a participar en este evento. Y que, simultáneamente, vamos a estar haciendo la reinauguración de la pista de atletismo que, bueno, para nosotros también, institucionalmente hablando, es sumamente importante. Una pista que nos ha dado muchos frutos desde el proceso educativo. Yo formo parte del profesorado también y, bueno, la historia de esa pista nos daba mucha pena verla como estaba y, bueno, por suerte ahora se reflexionó y mañana lo vamos a estar reinaugurando. Este acto puntual va a ser a las once y cuarto de la mañana, donde esperamos contar con muchas las autoridades de nuestra universidad y también de la ciudad. Así que, bueno, y eso en el marco del festejo de los 30 años de Olimpiadas Especiales, como una de las actividades. Y tenemos varias cuestiones protectivas a lo largo del año. Todo el año tienes ya previsto lo que queda del año. Exactamente. La fiesta, el festejo en sí va a ser el primero de octubre y después, en la segunda quincena de octubre, se lleva a cabo lo que es una liga de fútbol que hacemos todos los años, que es selectiva para unos Juegos Nacionales, que se llevan a cabo en el mes de noviembre. Y acabamos de llegar con una delegación de Río Cuarto, pero que a su vez representó a la provincia de Córdoba, del Torneo Nacional de Hockey sobre piso adaptado la semana pasada en La Pampa, con diferentes performances, porque los chicos han traído medias adoradas, de plata, de bronce y, sobre todo, un excelente comportamiento. Y eso, bueno, es el indiciente que nosotros permanentemente tenemos para darle posibilidades, porque si no fuese de esta manera y organizativamente hablando, no lo tendría. Claudio, celebramos esta inclusión, que sigan las actividades, que se siga sumando la gente, me comentabas que es permanente el trabajo de los voluntarios que se acercan y colaboran con ustedes, para que este espacio siga creciendo. Seguro. Y la apertura está para que cualquiera que quiera hacer voluntariado, por supuesto que los puertos están siempre abiertos, siempre le encontramos el que hacer, porque tiene que ver con que nosotros tenemos gente profesionales de tu medio, o sea, de este medio de comunicación, trabajando de alguna manera en el programa de radio, y si no lo ponen a hacer en forma directa, lo hacen de manera indirecta. O sea que siempre encontramos algo para que el voluntariado apoye a la organización y creo que es algo extremadamente fuerte en el área, por lo cual hoy, bueno, estamos cumpliendo esta cantidad de años de un trabajo ininterrumpido. La única universidad del país que hace una actividad de esta característica. Hay algunas pruebas piloto en algunas universidades, con algunos grupos pequeños. Nosotros entre todas las actividades tenemos más de 100 personas atendiendo a la comunidad. Y bueno, nos parece que tenemos que sumar más gente, tanto desde los deportistas, o gente que venga a hacer actividades recreativas o expresivas, como también la gente voluntaria que se quiera prender. Por supuesto, las puertas están totalmente abiertas. 46 47 140 es el número del canal. Aquellas personas que se quieren sumar se comunican con nosotros y nosotros les vamos indicando cómo ponerse en contacto con Olimpiadas Especiales. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte y luego volvemos con más Pantalla Libre. ¡Gracias!